En la vida, como los lugares donde uno vive, antiguamente se decía población, hoy en día se llaman sectores, a todos han cambiado el nombre, el cachazo, y nosotros decíamos que ya, antiguamente nosotros íbamos, los cités a esas casas, todas montonadas para adentro, ahora le pusieron un paco jubilado a la puerta, una palmera se llama el condominio, ¿cachazo? Y anda a comprarte la casa en el fondo, porque el auto no lo saca nunca, porque es un angostito. Hay que despertar a todos los vecinos para sacar el auto en la noche. Ahora no, ahora hay una cosa que yo no la comprendo. Ahora mismo hacen cada cosa el campeonato de estos, del otro, lo dicen, el campeonato mundial de cicatrices, ¿cuáles? Ya no hay en qué inventar, a ver si agarramos algún título. ¿Ustedes presentaron tres participantes, un norteamericano, un argentino, y lógicamente, un chileno. Pasan los gringos, Estados Unidos, sale el gringo, pero ahí todo con ruedecito, lindo, subieron al río Nacional, se sacó la ropa, quedó como Dios lo trajo al mundo, tenía una cicatriz aquí desde la oreja hasta el hombro. Afganistán, granada de mano, aplauso para el gringo, ese cicatriz, precioso. Argentina, sale el argentino, se saca la ropa, tenía una cicatriz de 12 títulos, aquí. Islas Malvinas, alambre púa. Chile. ¿Ustedes me parecían chilenas? Chile. Último día. ¡Acá! Me parece muy algo en Chupaya, Ponchita, Patita Pelá. Paso. Yo voy a realizar el escenario. Y, un momentito, bajo la ropita, tenía una cicatriz, ¿no? Que le partía aquí en la oreja, le bajaba por el cuello, le agarraba la tetilla, bajaba hasta la pierna, bajaba dos vueltas en el dedo gordo, subía por detrás, dos vueltas en el poto, dos vueltas por la cintura, subía para la otra oreja, bajaba hasta los pies. Apendicitis. Hospital de tal. ¡No! 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 Toh-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Toh-o-o-o-o-o-o-o.